Hace una semana recibimos de vía Interpol de la oficina del Reino Unido en Manchester la alerta de un posible atentado a un blanco a la sociedad hebraica aquí en la ciudad de Buenos Aires. A partir de allí estuvimos trabajando toda esta semana con importantes medidas para reforzar la seguridad, que obviamente eran de carácter confidencial, por eso no tomó Estado Público, pero en el día de ayer la división de investigaciones antiterroristas de la Policía Federal, luego de una importantísima investigación cibernética, pudo dar con el autor de estas amenazas que ya está detenido, un hombre de 57 años que estaba aquí en la Argentina, que obviamente no podemos dar mayores datos porque la justicia todavía no lo ha autorizado, pero llevar la tranquilidad que esta persona que realizó las amenazas desde una computadora aquí en la Argentina, pero que las envió al Reino Unido y fue captado este mensaje en Manchester, ya ha sido detenido en el día de ayer.